Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como Keanu Reeves eligió finalmente filmar John Wick en vez de participar en el MSU. Normal, a ver, ¿quién aguanta a Brie Larson más de 5 minutos seguidos? Cuando me topé con la entrevista que Netflix le hizo a Lily Wachowski sobre Matrix. En ella, Lily hizo unas declaraciones un trato controvertidas. Y es que nada más empezar la entrevista, nos dice que Matrix tiene una narrativa trans y que le encanta lo significativa que es la película para las personas trans y lo contenta que está ella con que la consideren un referente inspirador para estas personas. Antes de repasar y analizar las declaraciones de Lily Wachowski, es necesario recordar que ella misma es una mujer trans. Tanto ella como Lana, su hermana y codirectora de la saga de Matrix, o películas como Lasos Ardientes, V de Vendetta o El Atlas de las Nubes, o la serie Sense8, se realizaron un cambio de sexo. Antes de ser Lily y Lana, eran Andy y Larry, por lo que ambas son mujeres trans. Vamos a ver rápidamente qué es lo que ha dicho Lily sobre el nuevo y conveniente significado de Matrix y lo que significa Matrix realmente. En la entrevista van apareciendo preguntas en la pantalla a las que Lily va respondiendo. Nos centraremos en lo importante, porque Lily es experta en hablar mucho y no decir nada realmente. Salvo tres cosas clave, Lily se la pasa divagando sobre la imaginación, los sentimientos, el papel de los artistas, vamos, mucho bla 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 y poca coherencia. En primer lugar aborda el tema principal, el supuesto debate sobre si Matrix es una alegoría trans. Lily nos revela que sí que lo es y que siempre lo fue. ¡Chócate los pies! Que desde el principio ese fue precisamente el mensaje que la película quiso mostrar, pero que ni la sociedad ni las entidades empresariales encargadas de financiar el proyecto estaban aún preparadas para un mensaje de este tipo. Otra cosa interesante que dice es que plantearon el personaje de Interruptor como un hombre en el mundo real, pero que es una mujer en Matrix. Luego además divaga bastante para acabar diciéndonos que Matrix es un mundo imaginario en el que sus mentalidades de mujer estaban atrapadas cuando ambas directoras aún eran hombres y que por eso la película pues es un claro referente trans. En fin, vamos a ver por qué creo que esto no es sino postureo para congraciar un producto susceptible de ser cancelado por cualquier cosa, ya sea machismo, homofobia, racismo, capacitismo, transfobia, especismo, aracnofobia o bueno, vete tú a saber, por los usuarios de Netflix que son Millennial y que ya sabemos que son los abanderados de esta cultura de la cancelación. Además, intentaré explicaros el significado real que tiene Matrix y por qué es una película con múltiples lecturas, a pesar de que a Lily ahora se le haya ido un poquito la olla. ¡Adelante con la intro! Y es con estas declaraciones de Lily para Netflix que a mí se me encendieron todas las alarmas y fue cuando me di cuenta ya de entrada que en realidad lo que pretende hacer la directora es acercar la película a las nuevas generaciones de Social Justice Warriors obsesionadas con los caracteres identitarios y que solo son capaces de entender el mundo bajo los estrictos parámetros de la corrección política. Lo primero que dice es que la sociedad y las empresas de 1999 no estaban preparadas para un producto que abordara estas temáticas y que fue por eso que se centraron en enfocarlo en la ciencia ficción con referentes a las películas de Kung Fu y el anime. A ver por dónde empiezo porque es que ya de entrada está todo mal. En 1999 la sociedad ya estaba muy familiarizada con la temática trans a través de numerosas películas que fueron muy bien recibidas por el público y por los medios de comunicación. Películas como Priscila Reina del Desierto, Mulan, La Señora Doubtfire o Tootsie ya trataron estos temas en los 80 y el 290 además de clásicos anteriores como Víctor o Victoria o Con faldas y a lo loco. En los 90 las películas españolas más taquilleras eran las de Pedro Almodóvar que abordaban esta temática en cintas como Tacones Lejanos o Todo sobre mi madre. En serio Lily quiere hacernos creer que el público amante del cine y de películas como por ejemplo The Rocky Horror Picture Show cuyos protagonistas provienen de un planeta llamado literalmente Transilvania transexual y que fue todo un referente en cuanto a la liberación sexual. ¿No estábamos preparados para recibir mensajes de esta temática? En cuanto a las referencias al anime en Matrix son más que claras ya que reproduce planos típicos de mangas como Ghost in the Shell. Es curioso que nos diga que no estábamos preparados para afrontar estos temas a la gente de mi generación. Que además de con Ghost in the Shell nos criamos con animes como Ramma Unmedio o como Sailor Moon en la que habían chicos que se transformaban en chicas y también habían personajes homosexuales. Pero bueno, ya sabemos que a los que criticamos la cultura postmoderna nos tienen que criminalizar y decir que no estábamos preparados para afrontar relatos en los que los caracteres identitarios son el centro de la historia porque los millennials son los que han inventado todas estas cosas y son los que nos van a liberar a las minorías de todas las opresiones. ¡Claro que sí! Luego nos revela que el personaje de Interruptor estaba originariamente escrito para que en el mundo real fuera un hombre pero que en Matrix fuera una mujer pero que al final, y como el público que para ella es idiota no iba a estar preparado para semejante controversia pues al final descartaron esta idea. Lily, si Matrix es una simulación virtual que usan las máquinas para tener sometida la humanidad ¿me quieres explicar en qué las beneficiaría lo más mínimo? ¿hacer que un hombre del mundo real fuera una mujer en la simulación? Es que por más que lo intento no logro entender el por qué. Podríais decir que la imagen de los individuos en Matrix es una proyección mental y que ese hombre se proyecta como una mujer dentro de la simulación pero en ese caso, si en la simulación es una mujer ¿las máquinas programaron un sexo distinto desde su nacimiento? Recordemos que Matrix es un programa, es un software en el que todo está construido por las máquinas o por la inteligencia artificial ¿no tendría más sentido que Interruptor fuera una mujer trans en Matrix también? Es decir, que hubiera nacido hombre dentro de Matrix y se hubiera convertido en mujer dentro de Matrix también En fin, estas son preguntas que no tendrán respuesta ¿está claro? Ok, policía Bueno, pues a grandes rasgos, estas son las cosas que dice Lily pero vamos a profundizar un poquito más en el significado real de Matrix Matrix es una de las películas sobre la que más se ha teorizado y más se ha escrito ya que tiene un significado filosófico muy claro ¿Qué es lo real? ¿Cómo definimos la realidad? Una de las ideas principales que se desarrolla en Matrix y con la que toda la crítica coincide es el mito de la caverna de Platón y para verlo me he traído a mi amigo Psychoblog para que os lo explique mucho mejor que yo Muy buenas a todos, soy Psychoblog y Alienada me ha pedido que os hable del mito de la caverna de Platón alegoría que es muy famosa dentro de la filosofía y muy conocida incluso a día de hoy y que además ha servido de inspiración para infinidad de bellies como puede ser Desafío Total, Satellite, el propio Show de Truman que nos recuerda al Show de Truman y por qué no la propia película de Matrix voy a intentar ser muy conciso porque es que en realidad todo el mundo conoce esta historia imaginemos a un grupo de prisioneros dentro de una caverna encadenados desde pequeños detrás de un muro y al otro lado del muro hay un fuego que ilumina la caverna y los prisioneros ven las proyecciones de sombras que pasan detrás de este siendo estas sombras manipuladas por otras personas que pasan justo por detrás los prisioneros no han visto otra cosa en su vida que esas sombras y creen que esas sombras son la realidad un día un prisionero es liberado y sale de la caverna deslumbrándose por el sol y viendo por primera vez cómo es el mundo real y a poco tiempo este prisionero vuelve con los suyos y les cuenta lo que él ha visto cosa que al resto del prisionero no le creen porque prefieren seguir viendo las sombras que conforman su realidad este mito o esta alegoría como lo queramos llamar representa muy bien cómo construimos nuestra realidad por eso es tan famosa, por eso todo el mundo la conoce y además la podemos discutir de mil maneras diferentes porque a día de hoy todavía sigue dando debate pero para el caso que nos ocupa mejor resaltemos los siguientes puntos primero, nuestra percepción no percibe la realidad tal y como es percibe lo justo que nos funciona para sobrevivir como metáfora de este fenómeno podemos decir que la percepción nos proporciona unos mapas de un territorio mucho más amplio y complejo estos mapas no son muy útiles para movernos y orientarnos pero el mapa no es el territorio en segundo lugar no todo es lo que percibimos sino también el cómo interpretamos esto que percibimos aquí vienen nuestras atribuciones psicológicas que muchas veces están respaldadas por la información compartida por grupos grandes de personas y aquí surgen las ideologías que no son más que esquemas predeterminados sobre cómo ven la realidad de una forma determinada y ojo que todos estamos ideologizados todos tenemos influencias de diferentes narrativas sociales esto es lo que conforma nuestra cosmovisión que se llama y tercero y último punto a tener en cuenta cuanta más amplitud de ideas mucho mejor cuanta más amplia sea nuestra cosmovisión menos limitado de movimientos estaremos y para eso y teniendo en cuenta el mundo tan plural y tan complejo que habitamos cuanta más perspectivas tengamos de los sucesos mejor para nosotros porque aunque nunca alcancemos poder ver la realidad en toda su totalidad el tener más información de ella nos ayuda a movernos mejor por el mundo puesto que a nuestra mente no le importa la verdad sino sobrevivir y por supuesto esta última premisa es la más difícil de cumplir puesto que estamos enlazados en una lucha de narrativas muy contrarias donde a veces hasta los hechos más evidentes se tergiversan algo así como si la gente se estuviera peleando justamente por detrás del muro para ver quién es el que elige las sombras a proyectar pues así se ven las luchas de narrativas es ver quién se hace con el monopolio de ciertas franjas de esa realidad de hecho en mi canal podéis ver un vídeo sobre cómo cambia la psique de una persona que se somete a ciertas ideologías absolutistas y bueno hasta aquí creo que está bien para comprender no sólo el propio mito de la caverna per se sino también la visión que se suele dar dentro de la ficción y con esto me despido muchísimas gracias alienada por dejarme este pequeño espacio dentro de tu canal desde aquí os te mando un beso enorme y te deseo también muchísima suerte con este vídeo y un saludo también a todos los amigos del canal y ya está me veo que no te quiero seguir pisando el fregado adiós muchísimas gracias a psicoblog por habernos explicado esta idea que es en la que se basa matrix esta idea de la caverna como bien ha explicado psicoblog se ha plasmado en el cine mucho antes por ejemplo en mi película preferida que es desafío total en desafío total es además bastante interesante puesto que a diferencia de matrix en la película de schwarzenegger la realidad y la fantasía se entremezclan dando lugar a un desenlace muy curioso en el que puedes concebir la película como si hubiera sido una ensoñación o puedes hacerlo como si se tratara de eventos reales es el mito de la caverna pero nunca sabe si el protagonista es consciente de ello o no inciso desafío total es una película muy políticamente incorrecta quieres que haga un vídeo analizándola si es así deja un comentario debajo y es que el despertar a la realidad es el elemento primordial de matrix la idea de la caverna nos trae también un dilema sabiendo que hay una realidad más allá de lo que podemos ver nuestro deber sería avisar a otros convencerles esto es lo que hace morfeo con neo a través de plantearle una elección si toma una pastilla azul se quedará en matrix aún sabiendo que no es la realidad volviendo a su vida y a su rutina y creyendo lo que él quiera creer si toma la pastilla roja morfeo le mostrará la realidad que neo no conoce le enseñará lo que es matrix desde fuera y le librará de ser un esclavo este concepto el de la pastilla roja o red pill que aparece por primera vez en matrix ha permeado en la sociedad y mucha gente lo emplea como sinónimo de descubrir una realidad que antes desconocía se suele denominar red pills a toda esa información que no te cuentan o que te ocultan para que sólo conozcas una parte de un relato sabías que obama fue el presidente de eeuu que más conflictos armados mantuvo abiertos con otros países sus dos mandatos se caracterizan por ser los únicos de toda la historia de eeuu en los que no hubo un solo día de paz bueno esto que te acabo de contar es una red pill aún cuando podemos encontrar esta información en cualquier sitio yo os enlazo en la descripción un artículo de un medio nada sospechoso de desinformar como es bbc news esta realidad es algo que se ignora que muchos no saben y que incluso afirmarían todo lo contrario y es que obama llegó a ganar el premio nobel de la paz es curioso que en el año 2016 la documentarista y feminista casey haye hizo un documental sobre el movimiento de derechos de los hombres al que llamó de red pill en su investigación casey partía de la premisa de que el movimiento de varones era un grupo de odio en contra del movimiento feminista cuál fue su sorpresa que ese movimiento en realidad lucha contra las desigualdades a las que se someten los varones a través de testimonios de hombres que habían perdido la custodia de sus hijos por denuncia falsa que llevaban sin ver los años y aún así seguían luchando por ellos que y si llegó a la conclusión de que abandonaba el movimiento feminista y les iba a apoyar a ellos de red pill no sólo es un documental que les sirvió de pastilla roja a ella sino a todos los que los vimos en su momento como vemos el concepto de pastilla roja es muy sencillo pero muy profundo a la vez es el despertar a una realidad que nos estaba oculta ampliar nuestra visión sobre el mundo y analizarlo todo desde otras perspectivas se refiere lily a esto en cuanto al tema trans puede ser pero en este caso me parece muy oportuno decirlo ahora no creéis y es que lily no es la primera vez que hace declaraciones controvertidas sobre matrix hace algunos meses también dijo en otro medio que matrix era en realidad una crítica al capitalismo esta fuera sus palabras estoy extraordinariamente agradecida de poder ofrecer eso a la gente matrix nació de mucha ira y mucha rabia y es la furia contra el capitalismo la estructura corporativa y las formas de opresión la furia burbujeante e hirviente dentro de mí era por mi propia opresión que me estaba obligando a permanecer en el armario yo no sé qué entiende lily como capitalismo la verdad pero en matrix si hay algo que está claro es que las personas están encerradas y engañadas por las máquinas que las explotan y se alimentan de ellas hasta que ya no les son útiles no se me ocurre mejor definición del comunismo sinceramente en los sistemas comunistas se encierra la gente con muros como los del telón de acero en europa o la concertina de la franja desmilitarizada que separa las dos coreas el estado se nutre de los ciudadanos de su trabajo de sus recursos como hacen las máquinas con los humanos en matrix y además les someten a una idea de realidad en la que todo está bien y ellos el estado son los buenos y todos los demás son los malos la red phil querida lily precisamente era lo que hacía la gente al escapar de ese mundo imaginario y decadente que les sometía para enfrentarse a la realidad exactamente lo mismo que hacen los cubanos que se arrojan al mar o los alemanes del este que intentaban cruzar al berlín capitalista y otra cosa lily cuál es la realidad a la que van a despertar sion en matrix vilo a vemos cómo es esta realidad y dios mío qué asco un lugar oscuro decadente y que también depende de las máquinas para subsistir un lugar en el que la gente se comporta como una secta todos hablan igual y están encerrados en el núcleo de la tierra y en el que morfeo se revela como una especie de líder espiritual y que les lava el cerebro a todo mi credo mi religión la profecía el elegido el oráculo sinceramente no se me ocurre una realidad más opresora y deprimente que sion en este caso si sion es la única opción a vivir en matrix entiendo perfectamente la traición de cifra por otro lado me hace gracia ahora resulta que matrix es una crítica al capitalismo opresor pero bien que llevan desde el año 1999 sacando todo tipo de merchandising y llenándose los bolsillos ojo que a mí eso me parece fenomenal pero es cuanto menos curioso no el capitalismo es malo para lo que les interesa y es que como dice agustín laje el anticapitalismo es en realidad un gran negocio millennial progre matrix está en netflix y es una alegoría trans y una crítica del capitalismo compra una taza y una camiseta y una figurita en fin la hipovitaminosis en conclusión estamos en un momento en el que tanto las producciones cinematográficas como las musicales así como las series o dibujos animados están pasando un proceso de revisión por parte de los promotores de esta cultura de la postmodernidad si matrix pudiera tener algún atisbo de ser censurada por los social justice warriors no os preocupéis que ya sale lily a decirnos que en realidad matrix fue una película con un mensaje innovador y postmoderno aunque haya que cogerlo con pinzas aunque ya haya habido muchísimas películas que hablarán de la identidad sexual mucho antes y es que basarse en la idea de la caverna de platón es algo que se hace desde siempre en el cine y dentro de esa idea podemos meter cualquier realidad lo que queramos porque es un concepto muy sencillo no conocemos lo que es real hasta que lo vemos si lily quiere meter ahí la transexualidad puede hacerlo pero a mí no me engaña quiere que la trilogía que acaba de ser estrenada en netflix siga estando de moda se siga viendo y que además lo haga bajo un prisma postmoderno que no tenía en un principio antes de que los ofendiditos de twitter la cancelen por lo que sea porque yo que sé neo es un hombre blanco heterosexual por ejemplo ya lily le da un nuevo significado para que no se enfaden no importa cuánto se haya teorizado ni cuántos libros se hayan escrito sobre matrix en los que nada de esto se imaginaba da igual hay que darle un significado nuevo para que las nuevas generaciones no se ofendan para que netflix no le ponga el temido cartelito de contenido obsoleto y para que esta trilogía siga siendo rentable y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que irá a fregar un besito chao yo no sé si sabes esto te lo comento también que la directora es transexual de matrix ahora ha dicho que matrix es una alegoría trans no sé si lo has visto una de las que son dos pues una de ellas en la que más habla también hace cosa de dos meses dijo que matrix era una crítica del capitalismo eso ahora sí de repente primero pero si te das cuenta y ahora una alegoría atrás pero eso que había comentado agustín que siempre cuando intentan reescribir lo hacen dependiendo de qué series porque friends lo quieren reescribir porque son todos blancos pero el príncipe debe leer o problemas de casa eso no tiene ningún problema y todo el elenco son negros entonces claramente se ve que cuando intentan cambiar el pasado que es lo comentaba la retrospectiva si siempre lo hacen unidireccionalmente exactamente siempre van a seleccionar a ver a dónde donde realmente se puede y donde no conviene mira si esto de matrix lo he escuchado de hecho los directores son dos hermanos que ahora hace poco se han vuelto trans creo que los dos además creo que los dos en 2012 uno y en 2016 el otro ahora a mí me llama la atención digo pues si estoy en una alegoría trans porque no lo dijiste hace 20 años es lo que es lo que lo que no teníamos digo hemos visto esas cosas en el cine hambre aparte no es una película poco analizada yo creo que debe ser una de las películas más analizadas del siglo 21 exacto o sea de hecho desde la década del 90 es creo que del 99 ok pongamos siglo 21 está el límite yo creo que es de las películas más analizadas del siglo 21 entonces la gran pregunta es tanto tanta tinta corrió hay libros especializados sobre matrix yo tengo un montón de libros de matrix yo yo tengo acá también este de anna marta gonzález un libro que trae ensayos bueno no no lo llevo ahora alcanzar tengo acá la biblioteca al lado digo a ver tantos libros han escrito tantos filósofos sobre matrix y las conexiones más claras en verdad están con la alegoría de la caverna de platón sí 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 ahora si esto no era así si no era platón y era judith butler que judith butler escribe en los 90 entonces bien podría ser judith butler porque demonios no lo dijiste claro obviamente acá hay una aquí hay una resignificación aquí hay un reposicionamiento que obviamente reconduce el consumo hacia una película de la cual ya nadie habla y hay que volver a ponerla sobre el tapete hay que volver a verla y hay que volver a verla con nuevas gafas digo claro la alegoría de la caverna de platón que es en verdad lo que aparece allí en matrix es decir este estos dos mundos un mundo de las ilusiones mundo de las sombras un mundo irreal este y un mundo digamos de la verdad pero que para verlo uno tiene que salir de la caverna e incluso va a emprender una lucha seguramente con este bueno las personas cuando vuelva a liberarlas hay una misión de quien sale de la caverna para liberar a las personas que están encerrados en la caverna eso y los que están encerrados intentarán los que están encerrados intentarán matar incluso intentar a matarlo y además y además los que están encerrados a ver el que sale de la caverna la luz lo pueden seguir ser o sea pueden no gustarle y puede querer volver a la caverna y hay un personaje de matrix que no me acuerdo específicamente y para el nombre para que se cifra exacto que es 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 uno de los que digamos quiere volver a ese mundo de ilusiones quiere que lo vuelvan a conectar a la matrix no a cambio de que bueno en el mundo de fantasías él no sé sea millonario tenga mujeres sea un líder político vuelvo más o menos así no no me acuerdo exactamente entonces una de la caverna de como todo que quería hacer un actor un actor un actor eso mismo un actor famoso un actor famoso entonces digo dónde está el trans lo que dice de las palabras exactas porque es un vídeo que está en en youtube que son cuatro minutos de cuatro minutos ella te lo explica ella dice que es que cuando ella se sentía mujer atrapada en un cuerpo de hombre la parte de mujer era matrix y la de hombre era el mundo real de hecho ellas han dicho ahora bueno ella la que lo ha dicho ella ha dicho que el personaje de interruptor la otra chica que había parte de trinity que iba vestida de blanco esa chica en realidad en matrix ellas la habían escrito para que en matrix fuera una mujer pero que en el mundo real fuera un hombre pero que al final no lo hicieron porque la sociedad no estaba preparada para un mensaje de esas características eso es básicamente lo que ha dicho el lilly watch perdón cosa cosa que no es cierta que la sociedad no estuviera preparada para una cosa así porque hay series hay series japonesas estas de anime yo tampoco conozco mucho de anime hay gente que no está ramos medio ramos medio es 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 más o menos a ver debe ser también de esa época o no sí bueno del 92 93 exactamente o sea es de la década del 90 y ya plantea si mal no recuerdo cuando al chico al chico este que es un hombre un varón un varoncito le pega el agua creo que es cuando lo moja el agua se transforma en una mujer sí es algo así bueno y a ver ramos medio no fue sacado de la transmisión ramos medio tuvo mucho éxito en occidente ramos medio fue consumido por las masas occidentales como pasan con los grandes éxitos del anime y encima a un público juvenil y de niños entonces cómo es que matrix que estaba dirigido para un público de adultos no estaba preparado para mostrar dos realidades distintas en una se es hombre y en otras es mujer ahora una tira de anime que viene del mundo asiático y que triunfa en occidente y encima para un público juvenil y de niños sí 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 lo puede plantear y encima comercialmente con mucho éxito obviamente estos son excusas baratas porque lo que lo que quieren haber esta gente además busca siempre tratar de justificarse no entonces yo creo sinceramente que este cuando se trata de ideologías en el caso del transexualismo y el transgenerismo están al servicio de vivencias psicológicas anormales en tanto en cuanto no es normal no estar identificado con tu propio cuerpo de la misma forma que la bulimia o la anorencia no son digamos conductas alimenticias normales ahora no hay una ideología en términos de la bulimia y la anorencia sin embargo si hay una ideología en términos de si no te sentís identificado no con tu estómago sino con tus genitales entonces ahí aparece todo un alivio psicológico y esta gente también tendrá que tener su alivio artístico en tanto y en cuanto pueden empezar a argumentar que en verdad la matrix era el mundo trans bueno no lo siento mucho no hay ninguna huella de ese mundo trans y nadie puede probar que en el guión original en verdad había un contenido trans o sea es la palabra de esta persona contra lo que realmente se hizo no hay forma de probar es una forma como de imbuir de esta esencia digamos postmoderna a una película que a lo mejor puede ser susceptible de ser cancelada de alguna forma porque imagínate neo es un hombre blanco heterosexual que luego pues trinity es una mujer que se acaba con el protagonista puede ser cancelada por un montón de cosas bueno pues antes de que sea cancelada que sepáis que esto es una alegoría trans así que tranquilo que no me vayan a cancelar parece como algo así bueno eso es lo que yo entiendo exactamente y además podemos relanzar la quien dice o sea podemos volver a hacer que las nuevas generaciones que ya están consustanciadas con él con el mundillo lgbt y sus ideologías bueno que la busquera que la vean digo hay mucha gente que no es de nuestra generación hola 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 sí creo que se fue digo digo hay mucha gente que no es de nuestra generación sino que son más jóvenes que han nacido con esta ideología y se la han bajado del colegio no conoce matrix y dirán ahora bueno vamos a ver matrix y de hecho porque no empezamos yo mire matrix por ejemplo en el colegio cuando yo tenía no sé 14 15 años me acuerdo que la pusimos en filosofía bueno ahora será interesante ponerla en la materia de educación sexual o de la educación en género o de cívica o de ética no cosa que bueno abre nuevas puertas pues nada sabemos que te tienes que ir más молодa ya 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 ya